Hola, vamos a hacer otro BricoRapid. Lo que vamos a hacer va a ser enseñaros cómo se hace un agujero en la pared sin hacer polvo, sin dañar nada. Lo que vamos a hacer es poner este enchufe y para lo cual hemos hecho unas marcas. Quitamos la tapa y tenemos los agujeros para marcar. Lo ponemos donde tenemos que hacer los agujeros y marcamos con un tornavís o con un rotulador. Nos han quedado las marcas y lo que vamos a hacer es hacer los agujeros sin hacer un montón de porquería. ¿Qué hemos utilizado? Un sobre, cualquiera. Hemos puesto cinta aislante, también sirve celo. Y dentro, pues un trozo de papel o un canutillo de papel de váter, por ejemplo. Lo ponemos a medio centímetro donde vamos a hacer el agujero. Y vamos a proceder a hacer el agujero con una broca del 5. Ponemos la velocidad de broca de pared. Ya está hecho. ¿Qué hemos conseguido? No hacer prácticamente nada de porquería y ha caído todo aquí dentro del sobre. Solución número 2. Vamos a hacer lo mismo, pero con un aspirador. Ponemos, empezamos donde marcamos y encendemos el aspirador. Perdón por el ruido. Es un poco más sucio, me gusta más el otro sistema, pero bueno, también es válido. Perdón por el ruido. 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 Gracias por ver el video.